Es el año 2531, luego de 5 largos años de intensa lucha en Harpes, el Covenant finalmente logró acceder a la reliquia, una estructura Forerunner que albergaba un mapa galáctico revelando la ubicación de los mundos de escudos que construyó Faber durante la guerra Forerunner Flood. El profeta del pesar encontró una flota inactiva de naves Forerunner en el interior de uno de esos mundos de escudo. Conociendo la verdad sobre los humanos y que solo ellos son capaces de reclamar la tecnología Forerunner, pesar ordenó al Inquisidor la captura de la profesora Ellen Anders. Luego de la batalla en Arcadia, Ripa, Morami y Forge tuvieron un enfrentamiento. En el proceso, el Inquisidor logró aprisionar a la profesora. Mientras escapaba en el planeta, la Spirit of Fire decidió perseguir a la nave que contenía a la profesora. Al llegar al mundo escudo, la Spirit of Fire desplegó a sus tropas para cubrir posiciones en el planeta. Quizás la Spirit of Fire no tuviera la potencia de fuego de una fragata común, pero era lo suficientemente grande como para albergar en su interior a oleadas y oleadas de soldados, vehículos y provisiones como para soportar la cruzada que estaba por venir. Por su parte, el Covenant lidiaba con otros problemas. La terquedad del profeta del pesar y del Inquisidor por investigar en el interior del planeta en busca de más religios Forerunner hizo que las tropas Covenant librasen accidentalmente a especímenes vivos de la infección del Flood. Durante la guerra Forerunner Flood, la bibliotecaria había catalogado muestras de todas las especies vivientes de la galaxia, incluyendo los Flood. Numerosas instalaciones Forerunner contenían muestras vivas de las esporas Floods para su estudio. Este mundo escudo era uno de ellos, y fue así como el Flood comenzó a infestar el planeta. Las tropas de Forge y el Equipo Rojo se enfrentaron en combate contra el Covenant y el Flood. Durante uno de los encuentros, el Equipo Rojo localizó a un proto-Gravimine. Los Flood son seres que sobreviven consumiendo otras formas de vida consciente, se apoderan de su biomasa para aumentar sus números y utilizan sus tejidos cerebrales para crear y alimentar su Gravimine. Cuando los Flood consumen suficiente biomasa y tejido cerebral, forman un ser llamado Proto-Gravimine, una forma avanzada Flood que sirve para guiar a sus tropas, y que al consumir suficiente biomasa, termina convirtiéndose en un Gravimine completo. Afortunadamente, las tropas del Spirit of Fire lograron detener y destruir al Proto-Gravimine antes de que alcanzara su forma completa. Luego de eso, siguieron la señal de la profesora Anthrox hacia el interior del planeta. Miles de Sentinelas salieron a la superficie cuando un túnel submarino se abrió en el fondo del mar, permitiéndole a la nave adentrarse en el planeta. Durante el camino, las fuerzas de Forge y el Equipo Rojo tuvieron que enfrentarse tanto a los Floods como a los Sentinelas. En el interior del mundo escudo, el Comandante ordenó que la Spirit of Fire chocara contra los escudos exteriores del Destructor Covenant, esto con la finalidad de destruir sus escudos y disparar a su nave con toda su potencia de fuego. En otra parte del mundo, la profesora Anders fue obligada a activar las flotas Forerunner. Mientras el Inquisidor y sus guerreros contemplaban sus reliquias sagradas, Anders aprovechó para utilizar el teletransportador y escapar. En el camino, encontró Forge, quien lo llevó de regreso al Espíritu Fire. En el interior de la nave, Anders les contó a los demás el riesgo de permitir que esa flota de naves o el Flood abandonase en el planeta. El permitirlo supondría la extinción de la humanidad en cuestión de años. Anders y compañía diseñaron un plan. Alteraron el motor de desliz espacial de su nave para crear una explosión en el Sol que alumbraba el interior del planeta. Dicha explosión causaría una reacción en cadena que terminaría provocando una explosión supernova. Forge y el equipo rojo fueron los encargados de ejecutar la misión. En una de las escenas más impresionantes de Halo Wars, Forge y los de Esparta hicieron pedazos a la guardia real que protegía la cúspide del planeta. Llegó el momento en el que Forge y el Inquisidor se enfrentaron cara a cara. El Inquisidor era notablemente superior a Forge y no tardó en derrotarlo. Pero Ripa Morami no pudo dejar de lado su arrogancia y sed de sangre, por lo que comenzó a burlarse y torturar a Forge. En el momento más oportuno, Forge clavó un cuchillo en el cuello del Inquisidor. Luego tomó su espada de energía y le atravesó el vientre, dándole muerte a su enemigo. En la batalla, el reactor resultó dañado y no podría ser detonado automáticamente. Alguien tendría que sacrificarse para detonar la bomba manualmente. Aunque el Spartan Jerome se ofreció como voluntario, Forge prefirió quedarse, argumentando que la humanidad necesitaría todos los Spartans posibles en la guerra contra el Covenant. Mientras los supervivientes se abrían paso a la fuerza para escapar del planeta, Forge activó el reactor. El sol se convirtió en una densa supernova. La inmensa gravedad del sol provocó que la Spirit of Fire quedase anclada al planeta y que poco a poco comenzara a absorberla hacia ella. Serena, la IA de la nave hizo que la Spirit of Fire girara alrededor de la órbita del sol. Cuando alcanzaron suficiente velocidad, lograron escapar de la explosión. Pero en el proceso, terminaron viajando a la deriva. La Spirit of Fire quedó entonces sola en medio del espacio. Sin un motor de sli espacial para volver a casa y sin energía suficiente para aventurarse en busca de algún planeta cercano, la tripulación decidió que lo mejor era creogenizarse y dejar a Serena a cargo de la nave. La Spirit of Fire continuó enviando señales de auxilio al espacio, pero ninguna nave humana o Covenant volvió a saber de ella. El paradero de la Spirit of Fire es aún desconocido. Sin embargo, el final de Halo Wars nos hace suponer que siguen vivos, pero que continúan viajando a la deriva en alguna parte del espacio. El heroísmo de las tropas a bordo de la Spirit of Fire logró hacer que el Covenant perdiese las flotas de naves Forerunner. Lograron contener además la infección del flot y salvaron así cientos de vidas. Luego de la batalla en Arcadia, el Covenant perdió interés en Harpes y comenzó a adentrarse en las colonias interiores. A su paso, una por una fueron cristalizando las colonias humanas. Esto provocó que la UNSC reorganizase sus flotas para defender las colonias interiores, dejando indefensas a las exteriores. Esta situación provocó que muchos niños quedasen huérfanos y entraran a un nuevo programa secreto de la UNI, el programa Spartan 3.